El sello Panamá Exporta como un sello marca país es muy importante para nosotros y nuestros clientes. Open Blue se enfoca en el cuidado a sus peces y a nuestros clientes que van a comprar nuestro producto. Tener un sello como Panamá Exporta y como otros gestores de calidad le dan a nuestros clientes fuera de fronteras la tranquilidad de que el Estado panameño es garante y es vigilante de que nosotros y los otros exportadores que apunten al uso del mismo un sello de garantía y un sello de tranquilidad. No hace que nuestro producto cueste menos o cueste más, sin embargo le da esa tranquilidad a nuestros clientes.